Y llegó el saborcito Los droves Gózalo, chaparretos, bananas Lumpa, lumpa Sabor Cuando va al baile y se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Luego va al baile muy pintada Y su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos comienzan a gritar Ahí vienen las coloreteadas Bailando muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor Ahí vienen las coloreteadas Bailando muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor Y entre tambor y chingual Pájate gris Sabor Urgio Cuando va al baile y se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Luego va al baile muy pintada Y su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos comienzan a gritar Todos comienzan a gritar Ahí vienen las coloreteadas Bailando muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor Ahí vienen las coloreteadas Bailando muy suavecidas Bailando muy suavecidas Bailando muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor Y en las negras Y en las negras Y en las negras Chaparrito ananas Muy suavecidas Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor Y ahí vienen las coloreteadas Bailando muy suavecito Ahí vienen las coloreteadas Nos atraviesen por favor ¡Y con esto nos vamos! ¡Hasta el troncon al Veracruz! ¡Suba! ¡Malupa! ¡Suba! ¡Que riquita! Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo. ¡Suba! ¡Suba!